Buenas noches, soy Marco Baldo, la foca leopardo, y esta noche les traigo un relato del inglés Cliff Barker. Se intitula El visitante maligno, y pertenece al primer libro de los relatos de sangre, Book of Plots. Es un poco extenso, pero vale cada palabra. Acompáñenme en él si son tan gentiles. Dice así. Cameron conectó la radio. La voz del comentarista surgía y se desvanecía. Aún quedaba un cuarto de hora para que diera comienzo a la carrera, pero quería oír los comentarios previos, solo para enterarse de lo que decían de su chico. La atmósfera es eléctrica, probablemente decenas de miles de personas a lo largo de la pista. La han llamado la carrera del año, y qué día, ¿no es cierto Jim? ¡Magnífico Mike! Bueno, los corredores se están preparando para la competición. Ahí veo a Joel Jones, nuestra medalla de oro en 800 metros. Correrá contra su gran rival, Frank McLeod, y al lado de los grandes se encuentran las caras nuevas. Con el número 5, el sudafricano Malcolm Boyd, y completando el elenco, Lester Kinderman, vencedor del maratón de Austria el año pasado. Uno de los periódicos deportivos había elegido a Joel como el negro más popular de Inglaterra. Le gustaba la fama, por efímera que pudiera ser. Te quieren, dijo Cameron. Este pensaba ver la salida y luego ir en bici para asistir a la llegada. Estaría allí mucho antes que los corredores, y la radio lo mantendría al corriente de la competición. Se sentía a gusto aquel día. Su chico estaba en buena forma. Levantaron la pistola y sonó el disparo. Salió un penacho de humo blanco a su lado. Joel salió muy bien, limpio, elegante y rápido. La muchedumbre empezó a aclamar inmediatamente su nombre. Fue como una explosión de entusiasmo apasionado. Cameron lo contempló durante los diez primeros minutos, mientras los participantes maniobraban en busca de un puesto en la carrera. Lodger iba a la cabeza de pelotón, aunque Cameron no estaba seguro de si había llegado allí por decisión propia o por azar. Joel seguía a McLeod, que iba detrás de Lodger. Sin prisa, chico, dijo Cameron, y abandonó la contemplación de la salida. Tenía la bicicleta en Paternoster Row, a un minuto andando desde la plaza. Cameron siempre decía, deja que los demás sean los héroes. Joel descubrió que esa era una lección difícil de aprender. Cuando se disparaba la pistola, costaba trabajo no echarse a correr a pleno pulmón, darlo todo en los primeros 200 metros y quedarse sin reservas. Cameron solía decir que resulta fácil ser un héroe, pero que no es inteligente. ¡Gana! 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 ¡A cualquier precio! ¡A casi cualquier precio! ¡Gana! Cameron desaltó su bicicleta y montó de un salto. Estoy bastante ágil para ser un hombre de 50 años, pensó, a pesar de mi adicción a los cigarros baratos. Al salir pedaleando de las sombras y entrar en una calle más soleada, se cruzó con un Mercedes-Benz negro con una chofer, que circulaba tan silenciosamente que podría haber sido impulsado por el viento. Pudo entrever a los pasajeros muy brevemente. En uno de ellos reconoció al hombre con el que Boyd había estado hablando antes de la carrera, un individuo de cara delgada de unos 40 años. A su lado iba sentado Boyd. Por imposible que apareciera, fue a la cara de Boyd la que volvió la vista a través de los cristales ahumados. Aún iba vestido para la carrera. A Cameron no le gustó nada todo aquello. Había visto echar correr al sudafricano cinco minutos antes. Así pues, ¿quién era aquel? Un doble, obviamente. Pero algo olía a gato muerto. El Mercedes ya estaba dando la vuelta en la esquina. Cameron apagó la radio y se puso a pedalear atropelladamente detrás del coche. El Mercedes se iba abriendo camino por las calles estrechas, ignorando todas las señales de prohibición. Cameron logró tenerlo a la vista sin que lo descubrieran sus ocupantes, aunque el esfuerzo empezaba a crearle molestias en los pulmones. Se paró al oeste de la calle Honfetjer, donde las sombras eran particularmente densas. Cameron, oculto en una esquina, vio al chofer abrir la portezuela y apearse al hombre sin labios y al simulacro de Boyd detrás. Luego entraron en un edificio indescriptible. Cuando desaparecieron los tres, Cameron apoyó su bici contra una pared y lo siguió. En la calle reinaba un silencio sepultral. A tanta distancia del ruido de la masa no llegaba más que un leve murmullo. La calle podría haber sido de otro mundo. La pintura desconchada, el olor apudrido de aquel aire ingrávido. Junto a la boca de una alcantarilla yacía un conejo muerto, un conejito negro con un collar blanco, la mascota de alguien que había perdido. Las moscas se levantaban y se abalanzaban sobre él alternativamente asustadas y voraces. Cameron se acercó a la puerta abierta con todo el sigilo de que fue capaz. En el vestíbulo el aire olía a húmedo. Aunque se sentía asustado, Cameron entró en aquel edificio oculto. El papel de las paredes del pasillo era del color de la mierda, igual que la pintura. Era como adentrarse en el intestino de un hombro muerto, frío y lleno de caca. Las escaleras que tenía delante se habían hundido, impidiendo el acceso al piso superior. Así que habían bajado. La puerta que conducía al sótano estaba al lado de la escalera destrozada y Cameron pudo oír voces procedentes de abajo. Abrió para deslizarse en la oscuridad que había tras ella. Estaba gérida, no fría o húmeda, sino refrigerada. Por un momento, creyó que se había metido en una cámara frigorífica. Su aliento se convirtió en vaho. Estuvo a punto de castañetear los dientes. No puedo echarme atrás ahora, pensó, y empezó a bajar por las escaleras resbaladizas de hielo. Reinaba una oscuridad inverosímil. Al final de las escaleras, parapadeó una luz. Cameron echó una mirada nostálgica a la puerta que tenía tras él. Resultaba tentadora, pero él era demasiado curioso. Lo único que podía hacer era seguir bajando. El aroma del lugar le irritó las fosas nasales. Tenía el olfato atrofiado, como a su mujer le gustaba recordarle. Solía decir que no era capaz de distinguir entre una rosa y un ajo, y probablemente fuera cierto. Pero el olor de aquel agujero le sugería algo que le estimulaba los ácidos del estómago. ¡Cabras! Le habría gustado poder decírselo inmediatamente a su mujer. ¡Olía a cabra! Ya casi había llegado al final. Tal vez se encontrara a cinco o diez metros bajo tierra. Las voces aún se oían lejos. Detrás de una segunda puerta. Entró en una pequeña cámara, cuyas paredes habían sido encaladas de mala manera y pintarrajeadas con dibujos obscenos, en su mayoría reproducciones del acto sexual. En el suelo había un candelabro con siete brazos. Solo estaban encendidas dos velas sucias y ardían con una llama apagada, casi azul. El olor a cabra se hizo más intenso y se mezcló con un aroma tan dulce que parecía venir de un bordel turco. Cruzó con cuidado el pavimento resbaladizo que mediaba hasta la puerta. Había urgencia en los tonos de las voces. ¡Las habilidades precisas! ¡Niños! ¡Niños! Una carcajada. De repente, las voces parecieron cambiar de dirección como si los interlocutores volvieran hacia la puerta. Cameron dio tres pasos atrás y cuando pasó frente a las llamas, estas chifrorotearon y crepitaron. Se volvió hacia una puerta del fondo y se esfumó de la vista en el preciso instante en que se abría la puerta de enfrente. Los dos movimientos habían sido perfectamente sincrónicos. Dios estaba con él. En cuanto cerró la puerta, comprendió que había cometido un error. Dios no estaba con él. El frío le penetró en la cabeza. Los dientes, los ojos, los dedos como agujas. La sangre parecía haberse paralizado en las venas. La saliva se le cristalizó en la lengua. Moviendo lo menos posible sus articulaciones, rebuscó su encendedor con unos dedos tan adormecidos que se los podrían haber cortado sin que le dolieran. El encendedor se le apagó enseguida en la mano, pues el sudor de los dedos se le había congelado. Intentó encenderlo. Chispeó y ardió con una llama vacilante. La habitación era amplia. Una caverna cubierta de hielo. Las paredes y el suelo llenos de costras brillaban y lanzaban destellos. Sobre su cabeza colgaban estalactitas de hielo agudas como lanzas. El suelo que pisaba se inclinaba hacia un agujero abierto en mitad del cuarto. A menos de dos metros, la pared tenía tanto hielo que parecía que un río hubiera quedado congelado al irrumpir en la oscuridad. El encendedor parpadeó cuando una ráfaga fría lo apagó. ¡Mierda! exclamó Cameron al quedarse a oscuras. Nunca sabría si fue su voz o si Dios lo abandonó por completo en ese instante e invitó al trío a abrir la puerta. Pero cuando ésta se abrió de par en par, Cameron cayó al suelo. Demasiado entumido y helado para evitar la caída. En la puerta estaban el doble de Boyd, la chofer y el tercer hombre del Mercedes. Llevaba un abrigo hecho con varias pieles de cabra. Todavía le colgaban pezuñas y cuernos por todas partes. La sangre que manchaba esas pieles era marrón y viscosa. ¿Qué hace aquí, señor Cameron? Le preguntó el hombre del abrigo de cabra. Cameron apenas podía hablar. La única sensación que le quedaba en la cabeza era una suerte de pinchazo de angustia en medio de la frente. ¿Qué infierno se está pasando? Preguntó con los labios tan helados que casi no podía moverlos. Precisamente eso, señor Cameron, replicó el hombre. Los infiernos se han desencadenado. Bueno, eso es todo por hoy. El relato resultó ser demasiado largo. Entonces, pues, aquí pararemos de momento y la próxima entrega les daremos la segunda parte a la brevedad. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.